El Día de los Muertos es una fiesta mexicana. Las familias son bienvenidas de nuevo las almas de sus familiares muertas para una reunión. El Día de los Muertos es célebre en América Latina y en todas partes con población latina. Tienen orígenes en las tradiciones aztecas en las que se lepan a los muertos. Personas ponen la maquila y disfraces y mantener disfraces y fiestas, cantar y bailar y dar ofrendas a los cerdos perdidos. Este festival comienza el lunes 1 de noviembre de 2021. Termina el 2 de noviembre. Este día es de celebración y no de duelo.